Este es uno de los puentes más famosos, que más películas que se han hecho, señores. Aquí estamos cruzando el puente, señor. Uno de los puentes donde está sin más películas. ¿Eh? Ah, este es el de Manhattan, el de Manhattan, que estamos confundidos. Aquí estamos, aquí que se hace la grande... ¡Oh! Aquí fue que se hizo la película de Hong Kong, también. ¡Ah! El de Superman, también. ¡Hey! Miren aquí, ahí fue. ¡Wow! Ahí está, ya vimos una foto, de fondo. Aquí estamos, señores. Es impresionante. Claro que sí, que estamos felices. Positivo y candidato.